La frontera entre Serbia y Hungría es a día de hoy el punto más caliente en la crisis migratoria que azota la Unión Europea. El flujo de personas interceptadas en una misma jornada intentando penetrar ilegalmente en territorio húngaro, el primer país del espacio Schengen en la ruta de muchos refugiados e inmigrantes, volvió ayer a batir todos los récords. La policía detuvo a 3.241 personas, entre ellas 700 niños y menores de edad. Desbordado, Budapest anunció ayer que movilizará a más de 2.000 policías para proteger la frontera mientras se completa la instalación de una valla a lo largo de sus 175 kilómetros. Los inmigrantes provienen en su mayor parte de zonas en conflicto, como Siria, Irak, Afganistán o Pakistán, y aunque aspiran a solicitar asilo en algún país de la UE, la mayoría llega con la intención de instalarse en lugares en los que ya existen amplias comunidades de residentes de su misma procedencia, como pueden ser Suecia, Alemania o el Reino Unido.